El efectivo de Beren se combinó con una fuente sin precedentes de motivación. Me permitió terminar el libro en cuatro días. Una tableta al día y lo que podía hacer en un día no tenía límite. Aprendí a tocar piano en tres días. Las matemáticas se volvieron útiles y divertidas. Pago. Incluso con oír un idioma a medias podía hablar fluido. Me encantó tener esa conversación contigo en francés. Me encantó esa conversación. ¿El atractivo de Shakespeare ya es en la mediocridad? No voy a discutir contigo. Esto era increíble. La mamá investigó un poco sobre el tumor de la tía Helen y... Está claro que nadie con polipos de matosa de Beren se dio una dieta de suplementos basados en latina y nácido eicosalicatoin. De pronto sabía todo. De todo. Claro, tendrías un estancamiento a corto plazo, pero una expansión rápida no devaloría esta mercancía en dos años. No, por eso hay protección contra extragresiva expansión. No la hay, porque no hay protección en la naturaleza humana. Estamos conectados a querer más. Vea todos los países que han gobernado al mundo. Portugal con su gran marina poderosa. Todo lo que tiene ahora es bacalao y condones baratos. Tien meses sentados en su isla húmeda sobre sus trajes. Nadie se le viene a pensar. Lo estamos haciendo bien. Tenemos a Francia, Polonia, tenemos una cuenta en Suiza. ¿Saben qué? No vamos a invadir Rusia en el invierno. Vamos a casa, vamos a una cerveza y vivamos de los intereses. Sí. Mi cerebro supuraba estas cosas. Todo lo que había leído, oído, visto, ahora estaba organizado y disponible. Aquí está, aquí lo tienes. Oye, Eddie, escucha. Estoy seguro de que tienes tu portafolio, pero si no, me interesaría trabajar contigo. Está bien. Tengo nuevos amigos que me invitaron a la playa. ¿La playa? No estaba cerca. Todos mis miedos, toda mi timidez. Se fue rápido, cuatro cosas básicas que hay que tomar en cuenta. Pero holgazanear no era suficiente. Son primordiales. El único problema es que si no seguía adelante, sentía que iba a explotar. ¿Que me has saltado el man?